El Jigsaw, como ya comentamos, la monografía, ahí es una semana muy muy cargadita y por supuesto ya el domingo será el Día del Niño, tendremos algunas cosas más que comentar ese día y por supuesto mañana lunes estén pendientes de que van a lanzar la encuesta para saber dónde nos vamos a ver. Estoy recibiendo una llamadita. ¡Aló, aló! A ver. ¿Qué pasó? Nada, nada aquí escuchándote y escuchando todas las anécdotas del día de hoy. Sí. Pues mira, básicamente Carlito va a ser algo muy muy básico, vamos a escuchar todos esos gustos culposos, Jigs, Magneto, Luis Miguel, Emanuel, Mijares, bla, bla, bla. Entonces para todos aquellos que andan aventando piedra y esconden la mano con las rolas, pues vamos a tener esa sección, vamos a dar datos curiosos, algo, algo nacos, ya sabes que a mí no se me da eso, pero bueno. Entonces pues básicamente va a ser como el estilacho del programa, digo, no vamos a tener como marcados secuencias, sino lo vamos a ir haciendo de acuerdo a lo que da el día a día, ¿no? Como tal. ¿Cuál es tu gusto culposo? Jeans, cabrón. Fuertemente. Bueno, pues. La verdad, como ya se pusieron las jeans, hasta yo también, ya me gusta. No, sí, digo, tengo varios gustos culposos, ya los van a ir conociendo, pero pues la idea es que también esos gustos culposos los saquen, ¿no? Entonces digo, la neta es que todo lo que estás haciendo en cuanto a la radio, pues la neta está bastante chido, porque vaya, los programas tienen diferentes contenidos, pero la música pues también es variada y eso está chido, ¿no? Exacto, exacto. ¿Qué día crees que podamos darle ya a la primera noche del Barón Eye Fever? Bueno, digo, ahí sí me gustaría como platicar, darle de forma, digo, acomodar los tiempos, porque pues obviamente traemos los proyectos, yo creo que ahorita es prioridad sacar los proyectos que ya traemos, o que ya traes, para los horarios, y pues ya ver qué día podemos acomodar el programa, ¿no? Pues ya viene, ya viene. ¿A quién quieres saludar? ¿A tu cazuela? A mi cazuelita, el conde, te mando un beso, mi amor, te extrañé hoy, este, digo, no, la verdad es que, digo, también nos hiciste falta por allá, este, pero no, pues saludos a todos en general, la neta es que es un grupo súper chido, me cae en poca madre todos, este, tan me cae en poca madre que les quiero dar una pitiza a todas y a todos, ¿no? ¿A quién primero? Este, pues el pinche Camilito, anda como, como queriendo, ¿no? Y hoy, pues hoy acabo de conocer otra cazuelita, mi, mi, este, mi chiquito el Bruce, ya también ese güey la vamos a empezar a regentear, ya es de la BOA S.A., entonces digo, para todas las chicas, ¿eh? ¿Qué, qué, qué referencia le puedes dar tú a las chicas, este, digo, fue una total casualidad y yo creo que lo agradecen todas que el día de hoy no estuviera presente Karen, ¿no? Sí, no, no, de hecho, sí salió el tema, de hecho, tal cual, el que no estuviera la Karen, pero sí, no, 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 bastante bien, ¿eh? Y bastante muy buen pedo, es un tipazo, la verdad, te hagan lanzón, chavas, la neta es que, las que no fueron se lo perdieron, es muy buen tipo y sí, pues hasta yo le quiero dar, ¿no? Ah, su mano, pues ya, con eso ya, digo que llevó la nave, ¿no? Sí, no, no, trae, trae un burro de ochocientos, entonces ahí dirán, ¿no? Imagínense nada más cómo jala su, su Mustang. Del día de hoy, ¿alguna anécdota que nos quieras platicar, digo, aparte de que Remo todo el día tuvo hambre? Se la pasó tragando, ¿no? Exacto. Este, no, pues anécdota como tal, digo, la neta es que, algo que tengo que resaltar es que a mí me había tocado ya estar en un evento anterior, en reparto de juguetes, en una casa hogar, los niños, pues bastante pesadones, ¿no? Yo quiero resaltar la actitud que tuvieron los chavitos, muy respetuosos, todos, con muchas ganas, y pues digo, la anécdota es, pues esa, ¿no? De que muy bien los niños, la pasamos increíble y que le conté casi cien pecas a la, esta, a la Liz Perea. Entonces imagínate, ¿no? Oye, yo vi que hicieron juegos de, de globos, ¿no? Sí, no, nos pusieron, me pusieron una pinche empapada a mí, pero poca madre, ahorita ya me estoy casi que muriendo, ¿no? Pero sí. Sí, adelante, adelante. Perdón, perdón, este, bastante bien la, la dinámica, pues estuvo bastante divertido, nos mojamos, digo, nos mojamos con agua, ¿eh? No crean otra cosa, este, pero no, muy chido, muy chido, muy buenas dinámicas, ahí, el Oliver, la verdad es que, como buen líder, la neta es que, pues hizo que las cosas jalaran, ¿no? Excelente, excelente, pues, ¿saldito algo antes de irnos a más música? No, 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 hermano, ya, vamos a cortarle, te dejo que sigas con el programa, un saludo a todos en general, te mando un abrazote. Nos vemos, entonces esperamos las noches de Barú Night Fever. Por acá andamos a andar dando lata, cuídate mucho. Ahí está esta lluvia de Miranda, que la saludes también. Ay, chiquita, my love, nos vemos la próxima semana, bebé. ¡Au! Pues ya estás, no te enceles, Alex, ahí los veo desgraciados, cuídense mucho, los quiero. ¡Nos vemos! ¡Órale, bye! Pues ahí estuvo, Barú Ledesma, en vivo, aquí, ya son las diez con, ah, bueno, ya saben cómo tiene que ser esto. Señor locutor, quiere hacerme el favor de decirme qué oración. Son las diez de la noche con cincuenta y dos minutos. Gracias, muchas gracias. ¡Órale! No decida y que siga la música. Pues ya, vamos a aprovechar que faltan casi cinco, siete minutos para despedir con música este gran programa del día de hoy. Y les quiero agradecer a todos los que estuvieron al pendiente del sector siete G, que ya escucharon las anécdotas, tanto de Oliver como de Mariana, como de Barú, que nos dijeron cómo les fue en el, nos comentaron, perdón, qué fue el evento del día de hoy. Ya dejamos que todos no se vayan a dormir, que se vayan a los taquitos, o que hagan lo que tengan que hacer. Esto fue el sector siete G, primera emisión de este programa de rock de los domingos, acostúmbrense, así va a estar la onda de los domingos. Este, a lo mejor no va a haber entrevistas, pero lo más seguro es que nos vamos a enfocar mucho en la música el día de hoy, música que nos hace decir Yeah, Franz Ferdinand, pasamos por Guns N' Roses, escuchamos de todo el día de hoy. Muchas gracias por haber estado conectados, nos despedimos, mi nombre es Carlos Vázquez, mañana ya hay VIP Room Radio, los tengo al tanto del VIP Connection para la dinámica. La mano peluda la pasamos para los días jueves, también vamos a soltar un post antes para que estén al pendiente y nos puedan empezar a mandar sus relatos y escucharlos todos la noche del jueves a partir de las diez de la noche. VIP Room Radio, como lo comenté, dos días, la Guardia Nocturna va a estar el día miércoles, la noche también, ya saben que ponemos temas, ponemos algo ahí para el debate y todos hablamos de aquello, escuchamos música más tranquilita que la que escuchamos el día de hoy, pero todo hecho desde aquí, del sector 7G para allá, este, sí, efectivamente, aquí está el debate con el señor Barú y con el conde respecto a su escena de celos, ya saben, saludó a Lluvia Miranda y pues el otro ya está, así estúpida, claro, hay más de loca con las tuedas, pero ya, su drama tiene que darse, así que quitémonos toda esta parte hormonal y démosle a la testosterona, que tengan muy buena noche, esto fue el sector 7G. Sector 7G, inteligencia musical. 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 Sector 8G, inteligencia musical. ¡Gracias! 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 Tu zona de confort Lluvia Miranda Sergio Aguilar Castillo Toda la gente que estuvo en el post Digo, no alcanzó el tiempo Para ponerle a todo mundo una canción Pero, vaya Muchísimas gracias por haber escuchado El Sector 7G Sobre todo a la gente que acudió al evento A Barú, que estuvo aquí el pendiente A mi chiquita mami A mi Arlena Que ya también está trabajando Digo, debe ser Peter